El presidente de la República, Martín Vizcarra, entregará en una ceremonia el Premio Nacional Ambiental Antonio Braque. En compañía de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, cabe mencionar que este es el máximo reconocimiento que el Estado peruano otorga a quienes contribuyen con la protección ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Serán 13 ganadores, agrupados en tres categorías, los que hoy van a ser premiados aquí en la Sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Cabe agregar también que son tres categorías, la categoría conocimiento ambiental, la categoría Perú limpio y la categoría Perú natural. En total, en total, 284 postulaciones. En estos momentos, ya el presidente de la República, junto a la ministra del Medio Ambiente, iniciarán en breve la entrega de estos premios. Cabe mencionar que el 28% de las postulaciones corresponden a Lima y 72% a provincias. Y para ello, invitamos a la señora ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para escuchar sus palabras. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores, señora ministra, que nos acompaña, salud, y a todos los presentes. Yo creo que el día de hoy es un día muy importante para el país, pero no solamente para el país, sino sobre todo para cada ciudadano y ciudadana en el Perú que puede renovar su esperanza de que estamos tratando de hacer las cosas bien y que sobre todo la sociedad está haciendo las cosas bien. Desde el Estado, tenemos el mandato de generar política pública, tenemos el mandato de hacer normas, de impulsar el camino de la sociedad hacia un lugar determinado. Pero no siempre todo lo que nosotros hacemos es bien comprendido o la gente se suma en estas cosas. Y creo que en el tema ambiental lo que estamos demostrando, y ustedes son la mejor demostración, de que la gente realmente se está sumando y está liderando procesos de cambio. Y hay cosas sumamente innovadoras que están pasando y que nos están pasando como país. Normalmente tendemos a mirar todo lo negativo, todo lo que sale en los medios, muchas veces nos desalienta de hacia dónde vamos. Pero sus experiencias son la demostración de que sí hay peruanos y peruanas que están apostando por una vida mejor, por un planeta mejor, por un Perú mejor. Y cada una de las acciones en ecoeficiencia, en educación ambiental, en periodismo ambiental, en cada una de las cosas que estamos haciendo, están permitiendo transformar la vida y transformarla hacia un lugar positivo, propositivo. Nosotros como gobierno estamos absolutamente comprometidos con el tema ambiental, lo hemos dicho desde el principio. Todos y todas podemos hacer grandes cambios y tenemos que liderar con el ejemplo. Hace unos días atrás, señor presidente, como hemos expuesto hoy día en el Consejo de Ministros, hemos tenido una participación en la COP25 y en realidad no es solo el gobierno, es la sociedad civil, las empresas privadas, los actores, los que están haciendo cosas y podemos contar historias exitosas. Acabamos de estar, hace unos días atrás también, antes de viajar a la COP, en un reconocimiento de las experiencias de coeficiencia. Hemos estado compartiendo con algunos alcaldes y era sumamente interesante ver cómo los sectores están comprometiendo, el Estado se está comprometiendo en el tránsito hacia la ecoeficiencia. Y hoy día tenemos también la suerte de tener un Consejo de Ministros que quiere impulsar una serie de medidas que nos permitan atender la problemática de pasivos ambientales, que nos permitan reducir la deforestación, que nos permitan avanzar hacia una economía circular. Y eso es parte de las buenas noticias que el país también tiene que conocer y que tiene que celebrar. La vida de Antonio Braque fue una vida dedicada justamente a soñar ese país ambicioso que queremos, un país que ponga en valor sus activos, su capital natural, que pare su deforestación, que logre poder decir que en este país nosotros sí vivimos en armonía con las inversiones sostenibles. Y ese es el camino que estamos tratando de seguir. El reconocimiento que hoy día se entrega es el principal reconocimiento en el tema ambiental y se hace a personas que han demostrado realmente estar haciendo un cambio significativo en las acciones, en las diferentes categorías que tenemos. Yo quisiera agradecerle su presencia, presidente, pero sobre todo su liderazgo. Porque no podríamos hacer nada desde el Ministerio del Ambiente o desde los sectores si no tuviéramos el respaldo político que tenemos especialmente para los temas vinculados a cambio climático, a economía circular, a lucha contra la deforestación. Y ahí quizás el hombro más emblemático de este gobierno y también es una cosa importante resaltar en memoria de Antonio Braque, es la decisión que sostuvo usted para liderar el esfuerzo en La Pampa, en Madre de Dios. Antonio fue un luchador, se propuso acabar con la minería ilegal y dedicó mucho tiempo de su vida y mucho esfuerzo. Y sin embargo, no pudimos lograrlo en ese momento. Pero hoy día podemos decir con satisfacción que estamos manteniendo casi ya un año liberada la zona de La Pampa, recuperado el principio de autoridad, reducida la deforestación y creo que ese es un logro del que todos y todas debemos sentirnos orgullosos. No es suficiente, pero creo que está marcando la ruta clara de hacia dónde queremos ir. Y los ejemplos que vamos a reconocer el día de hoy son ejemplos de personas que tienen ese mismo compromiso, ese mismo espíritu y que están haciendo lo correcto. Y sobre todo, presidente, que han puesto al Perú primero y hoy día nos demuestran con su ejemplo, por qué tenemos que reconocerlos, reconocerlos y reconocerlas. Muchas gracias. 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 Como bien ha mencionado la ministra del Ambiente Fabiola Munoz, son un ejemplo de lucha, de emprendimiento, de historias de éxito, también buenas noticias que nos otorgan los que están recibiendo los premios Antonio Braco, justamente aquí en Palacio de Gobierno. Subir al escenario para recibir el reconocimiento y este premio de manos del Presidente de la República y la Ministra del Ambiente. En estos momentos, investigación, la mención de investigación ambiental otorgada a la experiencia de desarrollo de una técnica de sexaje molecular en aves silvestres. Es César Francisco Díaz Casana quien ha recibido el premio. Economía Circular, Gestión Integral de Residuos de la Construcción, Caso Cajas Ecológicas. El aplauso para Rafael Ninalaya Vila. Gerente General de Cajas Ecológicas. Es la mención eco-innovación otorgada al modelo de economía circular. Recibe el Presidente de la República, Martín Vizcarra. También un reconocimiento, entrega de un premio de parte de Rafael Ninalaya. La Ministra de Gestión Ambiental, Lies Linares Santos, para, junto con la Ministra y el Presidente, hacer entrega de los premios de la siguiente categoría, que es la categoría Perú Limpio. En la subcategoría Ecoeficiencia en Instituciones Públicas. La experiencia ganadora, Un Ambiente Sano, es la base de la salud en la población. Invitamos a la señora Ministra de Salud, pasarla al escenario, para, por favor, recibir este premio, este reconocimiento. De manos de nuestro Presidente, la Ministra del Ambiente y la Vice Ministra de Gestión Ambiental. Es la mención Ecoeficiencia en Instituciones Públicas, otorgada a la experiencia, Un Ambiente Sano, la base de la salud en la población. Recibe el premio, el Presidente del Ministerio de Salud. Un aplauso para el Ministerio de Salud. En la siguiente subcategoría, Ecoeficiencia Empresarial. La experiencia ganadora, Habitación Ecoamigable. Invitamos al señor Eric Kraft, Director de Alojamiento de Casa Andina Netus Hotelis. La mención en Ecoeficiencia Empresarial, otorgada a la experiencia, Habitación Ecoamigable. El aplauso para Casa Andina. Con la experiencia ganadora, Habitación Ecoamigable. Muchas gracias. En la subcategoría, Mejora de la Calidad del Aire. La experiencia ganadora es Acción Verde, 10.000 árboles para Jesús María. El aplauso para Jorge Quintana García, dos alcalde de la Municipalidad Distintada de Jesús María. Esta es en la mención a la mejora de la calidad del aire, otorgada a la experiencia, Acción Verde, 10.000 árboles por Jesús María. En total, 13 premios en tres categorías. Muchas gracias. Continúa la ceremonia de premiación en Palacio de Gobierno. La experiencia ganadora es Creando un modelo de economía circular para redes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas. Recibe el premio. Y el aplauso para el señor José Carlos Álvarez Clóx, representante de la World Wildlife Fund. Que también recibe este importante reconocimiento del Estado, de manos del señor Presidente, la Ministra del Ambiente y la Vice Ministra de Gestión Ambiental. El aplauso entonces para World Wildlife Fund. Muchas gracias. Daremos inicio ahora al reconocimiento en la siguiente categoría que es Perú Natural. En la subcategoría, Conservación y Recuperación de Ecosistemas y Especies. La experiencia ganadora, Impulsando Resiliencia Natural y Cultural, Recuperamos y Conservamos Ecosistemas en Madre de Dios. Invitamos al escenario al señor Jaime Nalbarte Armas, Director Ejecutivo de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER. Fuerte el aplauso para AIDER. Siguiente reconocimiento en la subcategoría, Bionegocios. La experiencia ganadora es Turismo Sostenible Amazónico. Invitamos para recibir el premio a Dolores Arevalo Shabiyama, gerente general de la empresa E&M. Y el reconocimiento de esta manera y el aplauso para la empresa E&M. Turismo Sostenible Amazónico. En estos momentos se entregan los premios en la categoría Perú Natural. En total hubo 284 postulaciones en todas las regiones del país. Subcategoría Adaptación al Cambio Climático. Vamos a brindarles un aplauso más a la empresa E.N.T.U. Zaguayo López. Muchas gracias, agradecido reconocimiento. Experiencia ganadora en la subcategoría Adaptación al Cambio Climático es Recuperación de Conocimiento Local para la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Alguandinas. El aplauso para el señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo de Centro de Estudios y Prevención de Desastres Previs. El aplauso para todos. 89 postulaciones hubo en la categoría Perú Limpio en el presente año. Es la categoría que se viene premiando en estos momentos en la Sala Tupac Amaru en Palacio de Gobierno. Y con el reconocimiento a PREDES culminamos la entrega de premios en las distintas categorías y pasaremos a las menciones honrosas. Antes, un fuerte aplauso para todas las empresas e instituciones que han recibido estos desde previos en las distintas categorías. Iniciamos inmediatamente con las menciones honrosas en la subcategoría Educación Ambiental Comunitaria. Invitamos al señor Henry Romero Palma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Colquemarca. El aplauso entonces para el señor alcalde de Colquemarca. Gracias. 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 Ha sido la entrega del premio la mención honrosa de Educación Ambiental Comunitaria, fotograda a la experiencia desplasificada Colquemarca. Mención honrosa en la siguiente subcategoría Educación Ambiental. Los buenos valores ambientales. Invitamos para esta mención honrosa al señor Carlos Rivera Márquez, representante de la organización Recuperando Valores Perú Sonríe. El aplauso para Perú Sonríe. La mención honrosa en la categoría Conocimiento Ambiental. En la subcategoría de Educación Ambiental. Carlos Rivera Márquez es el representante de la organización Recuperando Valores Perú Sonríe, quien ha recibido el reconocimiento. En la siguiente subcategoría Periodismo Ambiental. La mención honrosa es para Eco Breña. Recibe el reconocimiento José Libravo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Breña. Esta mención honrosa es en la categoría Periodismo Ambiental. Muchas gracias, señor alcalde. La siguiente subcategoría es la misma, Periodismo Ambiental. Y la mención honrosa es para Conocimiento Ancestral en las Comunidades Autóctonas. Recibe el señor Roger Rodríguez García, periodista. El aplauso para el señor Rodríguez. Mención honrosa en la categoría Periodismo Ambiental. En la subcategoría Periodismo Ambiental. Conocimiento Ancestral en las Comunidades Autóctonas. Roger Rodríguez García es el periodista que recibe esta mención honrosa. Saluda en estos momentos al presidente Martín Vizcarra. En la siguiente subcategoría, Estrategias de Comunicación Ambiental, la mención honrosa es para el proyecto Mujeres del Agua. Invitamos al escenario al señor Jorge Ganosa Roncal, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, para recibir esta mención honrosa. El aplauso para la ANA. Gracias. Un fuerte aplauso para la Autoridad Nacional del Agua, ANA. El reconocimiento y mención honrosa siguiente en la subcategoría de Eco-Innovación. Es para el proyecto Eco-Carbón, a partir de fuentes de biomasa. Mención honrosa para el señor José Rojas García, presidente fundador de Eco-Guerreros del Perú y del Mundo. Categoría Eco-Innovación, mención honrosa. Eco-Carbón, a partir de fuentes de biomasa. El aplauso para Eco-Guerreros del Perú y del Mundo. Y vamos a pasar ahora a las menciones honrosas en la siguiente categoría, Perú Limpio. En la subcategoría, manejo de residuos sólidos. Mención honrosa para CEBAF Limpio, integrando países con el manejo adecuado de residuos sólidos. Los invitamos a recibir esta mención honrosa al señor Luis Figueroa Santa Cruz, intendente de Aduanas Tumbes, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. El aplauso para CUNAT. Mención honrosa en la siguiente categoría, Perú Natural, en la subcategoría de Bionegocios. Para el proyecto Conservación de Teobroma Bicolor, creando empleo digno para poblaciones vulnerables. Invitamos a Pimban de Hoven, representante de Natural y Divine Amazonía, SAC. El aplauso para ellos. Siguiente mención honrosa en la subcategoría, Bionegocios. Para el proyecto Flores de Olivo, manejo orgánico y respeto a la tierra desde la mirada de un emprendimiento familiar. Recibe este reconocimiento, Mílar Centeno Mejía, asesor de Flores Olivo. Merecido aplauso para Flores de Olivo. Mención honrosa en la siguiente subcategoría, Adaptación al Cambio Climático. Con el proyecto de agricultura de conservación como práctica de ahorro de labores agrícolas y conservación de recursos naturales. Recibe este reconocimiento el señor Julio Nishikawa, representante de CARE Perú e International Climate Climate Initiative. Fuerte el aplauso entonces para Julio Nishikawa, que recibe esta mención honrosa del Estado peruano. Gracias. 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 También queremos mencionar y saludar a la familia del maestro Braque, que también se encuentra presente, su señor esposa, sus sobrinos. Un aplauso para la familia y por supuesto la familia de Antonio Braque recibe un reconocimiento también en esta ceremonia. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la república, Martín Pizcarra Cordenco. Buenas tardes. Realmente es contagiante ver el entusiasmo de personas e instituciones comprometidas con el medio ambiente. Hoy ese compromiso, ese entusiasmo también es del gobierno y hemos asumido esa tarea sabiendo que no es fácil, porque es cambiar formas de pensar. Cuidar el medio ambiente es cambiar paradigmas, porque hemos estado acostumbrados a lo largo de los años, del tiempo, pensando que el medio ambiente y nuestro planeta era indestructible. Y que la acción del ser humano no le iba a hacer nada. Y en consecuencia hemos alentado formas de vida perjudiciales, irresponsables, que a lo largo del tiempo, ahora sí nos damos cuenta de los efectos nocivos que hemos sido nosotros mismos generando. Y entonces cuando por generaciones nos hemos comportado con el ambiente de una forma y ahora tratamos de revertir esa situación, no es fácil, porque tenemos que cambiar usos, costumbres y formas de vida. Y es ahí donde necesitamos el apoyo y el compromiso de todos, de personas que trabajaron en ese objetivo y quizás sin mucho apoyo dejaron una huella, como Antonio Braque. Pero personas que ahora siguen trabajando en ese mismo objetivo y entonces nosotros al sentir este respaldo de toda la sociedad, nos sentimos fuertes para continuar la ruta que hemos trazado. El año pasado, el año pasado, el año pasado, prácticamente apenas asumimos el gobierno, promulgamos la ley de cambio climático y nos constituimos prácticamente en el primer país de la región que tomaba esa decisión tan importante. Pero no nos quedamos ahí. El año pasado, el trabajo y la tarea es larga y hay que ser perseverante. A lo largo de todo el año pasado, trabajamos la ley de plástico de un solo uso. Y justo hoy día se cumple un año de la promulgación. O sea, qué fecha tan oportuna para dar el reconocimiento cuando hace un año tomamos esa decisión tan importante. Que fue también pionera y que ha sido reconocida a nivel internacional por esta voluntad del gobierno de trabajar para tener un mundo mejor. Donde vivir comportándonos de manera responsable. Y era absolutamente irresponsable el uso indiscriminado que hacíamos de bolsas, de botellas, de tapas, de plástico, que se usaban una sola vez y que luego estaban contaminando ríos, lagos y nuestros océanos. Estamos revirtiendo esta situación. Y podemos evaluar que después de un año, con una campaña y con el apoyo de toda la colectividad y de ustedes como líderes en todo lo que realizan, mil millones de bolsas de plástico se han evitado consumir en este año. Lo que demuestra que estamos creando una nueva conciencia. Y por eso el día de hoy, cuando estamos dando este reconocimiento que es simbólico, pero que tiene mucho significado para nosotros, vemos que instituciones públicas del Estado, municipios de aquí de Lima, de la región amazónica, periodistas, académicos e instituciones de la sociedad civil, cómo están comprometidas en este mismo tema. Y estamos generando un efecto de contagio para valorar el cuidado del medio ambiente que ha llegado quizás al sector más importante de la población. Yo creo, y estoy convencido de que va a tener éxito el esfuerzo que le estamos poniendo, porque he visto que ha calado donde tenía que llegar, es a la juventud, a la infancia. Cuando se genera un compromiso de cambio en ese nivel de la población, es un cambio que se va a sostener. Porque estamos cambiando. Cuando uno ve y puede ver en tus hijos, tus sobrinos, o personas de edades que recién están en formación y en una toma de conciencia, ver que le dan la importancia a este tema y que son los primeros que te dicen cuando vas a un restaurante o a un café y te dicen no pidas la cañita. O sea, ya ahí se está notando el cambio de mentalidad y de costumbres que es el que necesitamos. Porque hay muchas cosas que son descartables y que estamos evitando ese uso irresponsable. Pero lo que no es descartable es nuestro planeta. Hay uno solo y tenemos que cuidarlo. Y por eso se está generando toda esta corriente. Y entonces, la actitud y el ejemplo de ustedes que hoy día han sido reconocidos por el Ministerio de Ambiente nos dan la fuerza para continuar en ese camino. De enfrentar intereses muy poderosos. Como ir a La Pampa, en Madre de Dios, en la región de Tambopat, enfrentarnos a la minería ilegal que a través del mercurio contamina, que deforesta, que genera trata de personas, prostitución infantil. O sea, mire, cuántos males de la sociedad juntas en una actividad lucrativa que genera mucho dinero. Pero nosotros como Estado decimos, no, basta, hasta aquí no más. Y tenemos la fortaleza y el respaldo de ustedes, de toda la sociedad que quiere cambiar el rumbo. Entonces, todos estos esfuerzos tienen que irse sumando. Hay esfuerzos grandes, como ir e intervenir en La Pampa y quedarnos ahí. Pero ese esfuerzo grande no sería nada sin la suma de millones de esfuerzos pequeños de las familias que en sus hogares están teniendo un cambio de actitud para mejorar, para cuidar el ambiente. Y entonces, y seguimos. Hoy, en Consejo de Ministros, acabamos de aprobar la norma del bono del chatarreo para sacar de circulación estos vehículos viejos que contamina, pero que no lo vamos a sacar si no tenemos un incentivo. Entonces, ya le hemos dado el incentivo hoy día con plazo, con presupuesto para iniciar el cambio. O sea, si no, no podemos hacer. Y entonces, con la suma de los grandes, medianos y pequeños, pero en gran cantidad de esfuerzos, vamos a lograr cambiar nuestras costumbres y vamos responsablemente a dejar a las próximas generaciones un mundo mejor donde puedan vivir. Y eso lo vamos a hacer con el apoyo y con el liderazgo de todos ustedes. Así que, gracias por ese esfuerzo, gracias por el ejemplo y gracias por el liderazgo que tienen todos y cada uno de ustedes en esta tarea titánica que nos hemos puesto todos de cuidar el planeta, cuidar el ambiente y generar las condiciones para que la próxima generación viva en un ambiente mejor y que sea sostenible y que permita decir que nuestro paso por la vida, por esta existencia, no fue en vano porque trabajamos en función de mejorar las condiciones para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, presidente de la República Martín Vizcarra, quien ha anunciado en sus palabras que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la norma del bono de chatarreo para sacar de circulación vehículos que contaminan el medio ambiente. Se han entregado de esta manera los premios nacionales, Antonio Braque, el Premio Nacional Ambiental, en la cual se ha dado a conocer a los 12 ganadores agrupados en tres categorías. Se va a proceder ya a la foto oficial con los ganadores, aquí en Palacio de Gobierno, en la Sala Tupac Amaru, 13 ganadores agrupados en tres categorías. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también presente en esta ceremonia. 284 postulaciones en todas las regiones del país. En tres categorías, los que podemos observar ahora son los ganadores, además de las menciones honrosas, proyectos inspiradores, iniciativas inspiradoras también para luchar a favor del medio ambiente, para aportar también a la sociedad el cuidado del medio ambiente, algo que es muy importante hoy en día. El presidente Martín Vizcarra en su discurso también se refirió a la importancia, a sumar esfuerzos, esfuerzos pequeños en las familias, en pequeños colectivos también para contribuir al medio ambiente. De esta manera llegamos al fin de esta transmisión. Adelante, estudios. De ustedes, segurás, segurás. Gracias por ver el video.